En la actualidad, apenas del 7% de la población ecuatoriana se reconoce como indígena, sin embargo, muchas de las poblaciones indígenas han dejado de hablar su lengua originaria, han cambiado su vestimenta tradicional y han perdido sus costumbres, a lo que Andrés Guerrero llamaría una transmutación para ingresar al sistema ciudadano. Guerrero señala que esto se debe a que la ciudadanía en el Ecuador se construye a lo largo del siglo XIX como un campo de dominación donde se juega la exclusión de poblaciones. Es así que la revolución liberal no transformó la estructura de dominación colonial en la ciudadanía, sino que inscribe en la constitución de la república la imagen del indio en términos de población a la cual el poder público debería proteger y civilizar, lo que simultáneamente se desdobló en una oficialización y ratificación de un ideal del ciudadano centrado en el modelo blanco-mestizo masculino, y por consiguiente se consolidó la exclusión del indio. Guerrero sostiene que el sistema de ciudadanía bajo el régimen republicano ha sido utilizado para el manejo de sujetos particulares, que no son considerados actos para el trato cotidiano y son inherentes a la igualdad ciudadana. Esto se explica a través de elementos de dominación racistas a partir de una frontera étnica, en la que se enmarca la distinción cultural fija de grupos sociales, reproduciendo un sistema de dominación binario masculino, considerando a los blancos mestizos ciudadanos actos para el espacio público y político, mientras los sujetos indios como las otredades son relegados al sector rural. La clasificación racial de los sujetos indios, invisibilizados y animalizados, le es necesario transformarse para insertarse en la esfera pública, siempre en condiciones de desventaja, se imponen a una transmutación y le regocian sus sentidos e incorporan y representan una nueva imagen de sí. Por ende, el blanco mestizo es un claro ejemplo de las múltiples significaciones de las etiquetas de identidad, cuyo fin, según Marisol de la cadena, es separar y calificar, es decir, purificar las identidades a través de la supresión o deslegitimación de las diferencias. Sin embargo, a partir de la década de los 90, el multiculturalismo se convierte en una categoría importante en la crisis de la representatividad política del Ecuador, en la que se hace evidente la configuración del indígena a través de la irrupción en los espacios públicos que le permite a grupos indígenas tomen un impulso para lograr visualizarse dentro de un Estado republicano. Esto lo podemos concordar con Andrés Guerrero que hace referencia a los múltiples y diferentes grupos de indígenas locales del pasado hacia una población de indígena de perfil nacional hoy en día. Pero en la actualidad, la clase, el género, la raza o la etnia siguen siendo componentes que atraviesan los procesos sociales y generan interferencias. A pesar que la constitución del Ecuador nos dice que somos un país pluricultural y multietnico, la identidad indígena se la sigue relegando de los espacios políticos, económicos y entre otros. Nos reza preguntar ¿cómo se configura en el Ecuador la imagen del indígena en un sistema ciudadano?